¿Cómo seguir que nuestras webs vendan en el mundo a todo el mundo? Pues lo vemos también con el asesoramiento de Google. Así que si quieres saber cómo, te invito a que me acompañes hasta el final. Emprendedores en el Mundo Digital 506. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea, pues la consoliden en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad. Y hoy estamos un lunes más, empezando la semana con todas las ganas, con toda la energía. Espero que hayan podido descansar, desconectarse. Y pues hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que en algún momento les ha pasado que les sale un granito que parece que les va a explotar y que les vibre y que les... Pues yo estoy en eso, no les voy a decir dónde me salió, pero estoy que caramba, poniéndome unas cremas para que parece que se va a explotar el tema, ¿no? Pero bueno, nos pasa, ¿no? Nos pasa. Y van a ir a cuidarse mucho la alimentación. A veces puede ser que exceso de consumo de grasas, a tomar bastante agua, que uno tiende a tener esos buenos hábitos, pero bueno, por ahí uno puede desmandarse. En todo caso, pues bueno, hecha la dedicatoria que seguramente a todo el mundo le habrá pasado. Decirles que dentro de la academia estamos trabajando súper chévere, muy fuerte para poner nuevo contenido, que nos hemos quedado un poco con el tema del contenido por muchos. Hemos tenido muchos clientes que atender. Y pues les comento que antes yo trabajaba sola, pero hace un par de meses ya he contado con un equipo de trabajo que es Rommel y Diego Alexander, mi esposo y mi hijo respectivamente, que se han incorporado al equipo y estoy realmente muy contenta por eso. De hecho, les doy la bienvenida y ya estamos trabajando un par de meses. Y claro, acoplándonos un poco, organizando el tema. Y claro, ahí es cuando tú puedes crecer y delegarnos, ¿cierto? Así que vamos a, estamos cambiando la plataforma de cobro. Antes la manejábamos con tu checkout. Y ahora la pasamos, lo queremos pasar a una plataforma, a una pasarela de pagos local ecuatoriana, que es DataWeb, estamos en ese proceso. Y ya les iré comentando, cuando esté eso activo, de hecho me tocó cambiar la funcionalidad de la web. Antes se lo manejaba con un plugin que se llama Reste y Content Pro, para manejar el tema de membresía. Ahora vamos a hacer con WooCommerce, Members y Subscriptions, que va muy bien para el tema de membresías. Y mientras tanto, mientras estamos preparando esto, también vamos a mantener un nuevo calendario editorial para los cursos. Ya les iré comentando, en todo caso, para el relanzamiento se van a venir cosas súper chéveres. Así que estar pendientes, la gente que quiera saber, pues contactarse dentro de cateman.com slash contactar o suscribirse al newsletter para que puedan saber las novedades. En todo caso, pues bueno, hoy como les decía, estamos un lunes más, este lunes 31, finalizando el mes de agosto. Y bueno, les voy a compartir la pantalla porque vamos a hablar sobre una herramienta realmente súper interesante, que es este Market Finder, Market Finder de Think with Google. Es decir, otra herramienta gratuita que tenemos de Google que te va a permitir, y aquí te dice, vende a todo el mundo. Por eso he querido compartir directo la pantalla, para que veamos cómo funciona en vivo y en directo. ¿Y qué es lo que te dice? Lleva a tu empresa a nuevos clientes alrededor del mundo. Cuéntanos más sobre tu negocio para comenzar. Entonces, bueno, esto para todas aquellas personas que me siguen en YouTube van a poder ver. Y pues para las que no voy a dejar los enlaces del programa, de hecho van a poder ver dentro de cateman.com slash podcast slash 506, que es el número del episodio de hoy, van a poder ver el video. ¿No es cierto? Y pues, bueno, ¿qué es lo que tienes que poner? Tu página web. Vamos a ver qué nos dice a cateman.com. ¿No es cierto? Primero siempre tienes que, bueno, aceptar la información que se utilice, las políticas de privacidad. Bueno, en esto Google es súper responsable y maneja muy, hasta ahora, con responsabilidad la seguridad. Bueno, vamos a ponerle un, el ejecutar. Y claro, ahorita, ¿qué te dice? Extrayendo categorías de tu sitio web, confirmar categorías. Bueno, ahí está pensando un poco. Pero claro, ahorita ya vamos a ver qué es lo que hace esta herramienta. Y es que quiere entender qué hace tu herramienta, si es que es un negocio físico. Y vamos a ver, mira, revisa las categorías de tu empresa. Unimos las búsquedas más populares de los consumidores. Y esto es vital, porque Google tiene, obviamente, a través del buscador, todas las intenciones a nivel mundial de lo que la gente busca. Y esto es imprescindible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si Google tiene esa información, pues trata de empatar con tu sitio, tu sitio que está ofreciendo para ver si puede hacer ese match. ¿No es cierto? Entonces, por eso dice que unen estas búsquedas más populares de los consumidores con la información de tu sitio web. No dudes en agregar, quitar o cambiar categorías antes de completar este paso. Y mira, aquí te dice, marketing en internet, planificación estratégica de negocios, educación en línea y programas universitarios, escuelas de formación y vocación. O sea, cuando escaneó mi web, identificó estas categorías. Aquí les invito a que ustedes también vayan a la herramienta y analicen, ¿no? ¿Se puede aumentar más categorías? Sí, pues veamos qué te dice en forma general, vehículos, familia, bienes, raíces, bueno, un montón, arte, finanzas, alimentos, deportes, pasatiempos, ocios, trabajos y educación, viajes, indumentarias, noticias, productos generales. No nos convence nada. Las que me ha puesto a mí, está bien. Pues vamos a confirmar categorías. ¿Qué más dice? Mercados recomendados para ti. Y nos hemos basado en métricas claves de las categorías que has elegido para calcular qué mercados te ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento. Descubre tus primeras recomendaciones más abajo. Y mira lo que te dice. Te recomienda aquí, en mi caso, Estados Unidos, que claro, si vengo acá, que te dice, dentro de esto, si paso el cursor por encima de la barra de Estados Unidos, pues me dice, búsquedas mensuales dentro de las categorías identificadas, un promedio de 34M. Ofertas recomendadas de Google Ads, muy alto. Ingreso familiar disponible neto, 50,291. Y la otra dice, Easy of Doing Business Index Ranking, número 6. Es decir, que te dice el índice o el ranking del índice de cómo hacer negocios de manera fácil, está el número 6, ¿no? Interesante. Bueno, aquí también te pide completar. Veamos qué más nos dice en Francia. También nos da lo mismo de Francia, las mismas búsquedas. Oferta recomendada de Google Ads, muy bajo. Miren aquí, por ejemplo, entre Estados Unidos y Francia, Estados Unidos dice muy alto. Es decir, que si tú ofertas, el costo va a estar muy alto. Si tú ofertas o haces campañas de Google Ads, en Estados Unidos va a ser muy alto. A diferencia de Francia, que va a ser muy bajo, pero, pues, yo no sé hablar francés. En este caso aquí, pues, no sé por qué te recomiendo francés. Te recomiendo Brasil también, que también sería muy bajo hacer las campañas de Google Ads. Búsquedas, pues, esto, me imagino que debe ser aproximadamente 30,000, ¿sí? Búsquedas de. ¿Qué más te da? Y te dice, bueno, completa tu perfil. Ingresa a tu mercado actual para completar tu nuevo perfil. Aquí puedes tú escoger, ¿sí? Este, varios países. Tú puedes escoger aquí. Puedes poner novedades por correo. Es decir, puedes suscribirte al newsletter de Mark Finder y que te dé más información. Información adicional que es proporcionado. Bueno, ¿qué dimos hasta ahora? Nuestro sitio web y algunas categorías. En base a eso, te, este, vamos a rellenar para ver después. Ya les comentaré. No es cierto, este, como mercado doméstico. Mercado doméstico. No sé exactamente qué querrá decir este mercado doméstico. Vamos a poner nuestro país, Ecuador. A pesar que estos, todo lo que son negocios digitales pueden ser online. Sí, sí, quiero estar al día, quiero suscribirme y empezar. Entonces, proporcionales información. Dice, bueno, esta, una aplicación solicita permiso al acceso de tu cuenta de Google. Sí, quiero permitir. Quiere decir que Google, este, el correo está, Think with Google está accediendo al correo. Entonces, selecciona tus mercados potenciales. Aquí te comenta. Mira lo que te sale. Aquí ya te sale un listado. Dice, elige hasta tres mercados que te gustaría explorar en profundidad. Y obtén, este, estadísticas detalladas que te ayudarán a encontrar oportunidades. Pues, bueno, mira, te sale Estados Unidos, Brasil, Alemania, Reino Unido. Yo lo pusiera España, seleccionar, Colombia. Y no me deja nada más. Vamos a poner, entonces, Estados Unidos. Perfecto. He escogido esto. Vamos a ponerlo aquí entendido. Ah, no, sí me sale mostrar más. Sí, sí me sale mostrar más. De hecho, voy a poner a México. Órale, güey. Listo. Y confirmar. Entonces, aquí, bueno, estamos en la fase de Explora Mercados. Descripción general. Pues, bueno, aquí te dice búsquedas mensuales en distintas categorías. Se actualiza cada 35 días, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tomen en cuenta que, mira, siempre Ecuador es un país más pequeño. Entonces, 4,5 mil. Claro, efectivamente, eran miles de búsquedas mensuales. España, Colombia, México. Súper interesante. Oferta recomendada en Google Ads. Justamente lo que te decía, para todos está muy baja. Es decir, si tú las campañas en esas categorías en Google Ads, pues, vas a tener que pagar mucho. O hay menos competencia, ¿no? Índice de facilidad para hacer negocios. Pues, en Ecuador, hay más. Última actualización. Mide la facilidad de hacer negocios en un mercado mediante una clasificación del 1 al 190. Esto ayuda a entender si el entorno regulatorio del país es más propicio para el emprendimiento y el funcionamiento de una empresa local. Y, mira, esto siempre se ha visto Ecuador es uno de los países más emprendedores. Bueno, que no siempre, esos emprendimientos duran a largo plazo, sí, pero es un país de emprendedores. 120 en Ecuador, ¿qué tal? Mercados potenciales, bueno, mercados existentes, te sale Ecuador. Mercados potenciales, los que yo escogí, España, Colombia, México. ¿Qué más te da? Ingreso familiar disponible neto. Bueno, aquí en España es más alto de todos. Esto también te ayuda a entender de que, claro, cuál es el poder adquisitivo del nicho al cual tú le estás enfocando, ¿no? Porque hay tres cosas que se debe identificar claramente cuando vas a lanzar algo, ¿no? Pues, que haya interés por ese producto, que haya interés en pagar y, obviamente, que la gente lo quiera pagar. O sea, ya lo pague, ¿sí? Que haya la flexibilidad para pagar. Pues, interesante, muy, muy interesante aquí perfil de cada país. Bueno, vimos en forma la descripción general. Tiene un perfil del país, bueno, aquí te da el tamaño de la población, aquí, guau, entre Ecuador, España, Colombia y México. México es el más alto, con 125,000, con 9 habitantes, 525,9 mil habitantes. Idiomas hablados, bueno, pues, todos están aquí en español. Moneda. Pero yo quiero que caigan en cuenta con una cosa. Si ustedes tienen un negocio que quieran hacerlo online y que quieren llegar a un nicho en particular fuera del país donde ustedes están, esa información es valiosísima porque les permite, pues, mira, y ver la población, el idioma, si hay posibilidad de emprendimiento o no en ese país. ¿Cómo puedes llegar? ¿Cuánto te puede costar hacer campañas en Google? O sea, es información súper, súper valiosa. Incluso te da el tipo de moneda. Por ejemplo, aquí Ecuador está en dólares, España en euros, Colombia en pesos colombianos, México, pues, igual son pesos mexicanos. ¿Qué más te dice? Índice de percepción de corrupción. ¿Qué tal? Mira, aquí dice, una indicación a nivel de corrupción que se percibe respecto al sector público de un país, expresada en una escala del cero, muy corrupto, al cien, muy transparente. Y, bueno, ¿cuál es el más corrupto? México, el menos corrupto, España, intermedio está Ecuador y Colombia, que es una pena, ¿no? Y esto traído de Transparency.org. Aquí te trae incluso las fuentes de donde te está trayendo la información. ¿Qué más? Desglose de la población por edad, que también está súper interesante. La última actualización en Ecuador, y, bueno, todos están muy bajitos, muy bajitos. Porcentaje del cero, ah, femenino y masculino. Ok, datos de la ONU. Vamos más rápido. Perfil económico, también antes, hace un rato veíamos perfil del país. Bueno, perfil económico, el PIF, Producto Interno Bruto, también para saber, aquí no me trae muy bien la información, pero igual, te dice el Producto Interno Bruto, el PIF per cápita, última actualización. Paridad del poder adquisitivo per cápita, crecimiento anual del PIF, ingreso familiar disponible neto, por ejemplo, aquí vemos que en España es donde hay mejor el ingreso. La cantidad de dinero que un grupo familiar promedio tiene a su disposición después de deducir de impuestos sobre la renta. Brinda información útil acerca del poder adquisitivo que puede y puede ser un indicador de la cantidad de dinero que los consumidores están dispuestos a pagar por distintos productos o servicios. O sea, señores, echarle aquí un vistazo, aquí hay mucha información, tasa de desempleo, índice de competitividad. Tasa de desempleo, la más baja está aquí, Ecuador. La proporción de la fuerza laboral de la tasa desempleada, es la tasa que en tasa ayuda a evaluar el bienestar económico de un país. Pues, bueno, índice de competitividad, índice de facilidad para hacer negocios, índice de desempeño logístico. Es decir, aquí ya podemos ver de manera más económica, o sea, ver varios perfiles, varios aristas, varios indicadores para evaluar si te conviene o no te conviene hacer negocios en otro país. Por ejemplo, aquí, si hay poder adquisitivo, pues vale. Si nosotros vemos que también hay una buena posibilidad de que nuestro nicho no esté tan costoso hacer las campañas de Google Ads, pues también. Perfil en línea, mira, búsquedas mensuales es lo que hablábamos. Y si hay esa intención, búsquedas mensuales en distintas categorías, pues en base a las categorías que hemos seleccionado, dentro de estas está más Colombia, de ahí viene México. Oferta es lo que hablábamos para hacer en Google Ads. Población de conexión, con conexión a internet activa. Wow. ¿Quién está más conectado a internet aquí en estos cuatro países? Esta España. Luego viene México, de ahí viene Colombia y por último Ecuador. Bueno, pues bueno, uso de iOS o Android y pues excelente. Y comportamiento de compra, también importante. Desglose de la investigación sobre los productos por dispositivo. Aquí te dice, es que es una maravilla, ¿no? Tienes la posibilidad de ya entrar en detalle y ver qué es lo que está pasando. Para claro, en base a ese ver si es que el comportamiento de cierto país va más utilizado en ordenadores o en cierto sistema operativo que en otro, pues eso ya te da una pauta de por dónde podrías lanzar tus campañas, ¿no? Tienen datos de España y de México. Colombia no, no muestran ni de Ecuador. Uso del internet durante estas etapas del proceso de compra. Súper importante. Desglose de las compras semanales en línea por dispositivos. Bueno, y esto traído de Consumer Barometer, que también hemos hablado en el podcast y que realmente, les voy a dejar en las notas del programa porque también es otra herramienta de Google para analizar el comportamiento del consumidor. Y por último tenemos logística, datos de clasificación en el comercio, fronterizo, ¿qué tal? Datos del tiempo de importar, cumplimiento fronterizo. Es decir, claro, el tema ya de, si estamos hablando de logístico, ¿qué tal va a impactar? Si es que es un producto físico que tienes que manejar una logística, pues que deberías tomar en cuenta a la hora de importar, a la hora de exportar del caso. Que si no es físico y que si es online, pues todo esto ya te lo evitas, ¿no? Que aquí, como les digo, hay bastante, bastante información súper interesante que podemos tomar en cuenta a la hora de lanzar nuestros productos a través de nuestro sitio web a nivel mundial. Pues es información valiosa y con esto nos despedimos. Sin mentes, agradecerles por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos no lo van a poder hacer hasta el relanzamiento, pero gracias por contactarse, por estar ahí. Suscríbanse al newsletter ahora para que sepan todo lo que estamos avanzando. Y pues se les quiere mucho que tengan un excelente lunes y que tengan un chévere inicio de semana. Chao, chao. Chao, chao.